En este video te mostraré 10 ejemplos para realizar el test de WarTech de 16 campos, con el respectivo orden de 1 a 16, siendo 1 el que más te gustó y 16 el que menos te gustó. Y bueno, no siendo más, comencemos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, no siendo más, me despido. Adiós.